Lleva las huellas de todo mi error, lleva las huellas de mi transgresión Cada cicatriz que invade su cuerpo, es una huella de amor No, no hay dolor tan duro, no hay en este mundo Que Dios con su amor no pueda llenar, que Dios con su amor no logre sanar Dejémosle a los mentores, todos hallan el olvido Si hay algún enemigo, pues vengas a manos, seamos amigos Somos la revolución, somos respuesta para cualquier situación Y brota vida desde nuestro corazón, tu salvación, somos la revolución Llegó la revolución, esta es la revolución, somos la revolución ¡Gracias!